El Departamento de Caldas 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 a que de la mano también, como yo lo ha ofrecido el señor Gobernador, podamos terminar esta vía lo más pronto posible, insisto, para la paz, para el progreso y para el desarrollo de esta zona del país. Igualmente, hoy también tenemos buenas noticias en el tema de la salud. La salud ha sido un tema difícil que nos ha tocado a nosotros abarcar en nuestro gobierno, que no ha sido fácil la situación de los hospitales, especialmente los de la red pública, y por eso nos hemos comprometido con el señor Ministro de Salud a que comencemos a trabajar para que nuestros hospitales sean viables. Sabemos que hay que hacer un esfuerzo de reestructuración. No puede ser posible que cuando tenemos nosotros las cifras de otros países del mundo, en muchos de nuestros hospitales, cuando las cifras nos dicen que máximo se deben tener un dos o tres empleados administrativos por cama, en nuestro país existan seis, siete, hasta ocho, y en ocasiones hasta diez personas que trabajan por atender una cama. Y entonces es aquí donde tenemos nosotros que tomar una decisión. O pagamos nosotros simplemente a los empleados, o vamos a pagar la salud de cuarenta millones de colombianos, como nos corresponde como gobierno nacional. Si queremos salvar nuestra red pública, todos tenemos que aportar. Y tenemos que generar otras fuentes de empleo para que esa gente pueda trabajar, pero que podamos llegar con la salud como está aspirando el pueblo colombiano. Ese es el mayor compromiso en que estamos en este momento comprometidos. Y segundo, de cuidar los recursos de la salud, porque buena parte de esos recursos también se los estaban robando. El otro día veíamos con el señor ministro de Salud, en que con los recursos que estaban apropiados para comprar cincuenta ambulancias, acá me corrige el ministro, hoy hemos comprado casi ciento sesenta ambulancias con la misma plata que estaba dedicada para comprar cincuenta. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Igual en los consultorios. Muchas veces la gente dice que aquí no alcanza la plata. No. Lo que pasa es que se roban la plata, y por eso el compromiso de mi gobierno es acabar, y como lo dije en mi campaña, meter a los corruptos a la cárcel, estén donde estén, porque nadie puede llevarse el dinero de los colombianos. Por eso hoy aquí también estamos cumpliendo. Ya el señor ministro se ha comprometido a cambiar la ambulancia del año 92, que fue avaliada por la delincuencia común, porque si no mañana la prensa dice que fue la guerrilla que se tomó el puero aranzazo y avaliaron la ambulancia. No. La delincuencia común avalió la ambulancia y el señor ministro ha dicho que nosotros vamos a cambiarla. Igualmente estaremos entregando siete ambulancias más en el departamento de Caldas. entregamos 70 ambulancias hace tan solo unos días de las 157 ambulancias que compramos. Igualmente, se están trabajando en los consultorios, de consultas externas, en que se habían entregado, estamos hablando de 400 consultorios que estamos entregando también a lo largo y ancho del país, y cerca de siete también estarán en los municipios y en las regiones más apartadas de Colombia. También hay buenas noticias en cuanto al Consejo Nacional de Seguridad Social, en que precisamente la semana pasada aprobó la ampliación de 481 mil nuevos cupos del régimen subsidiado de salud, por un valor cercano a los 54 mil millones de pesos. Hoy, estamos hablando para el departamento de Caldas, señor alcalde, cerca de 12 mil nuevos cupos de régimen subsidiado, por un valor cercano a los 1.300 millones de pesos. Con esta nueva aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Social, hoy, ya van a ser cerca de 9 millones de colombianos los que están beneficiándose del régimen subsidiado. Aquí también queremos reiterar porque tenemos que buscar también la transparencia en estos recursos para la gente más pobre de Colombia. En que, como ustedes bien lo saben, una de las misiones de nuestro gobierno es despolitizar precisamente lo que es el CISBEN, lo que es la red de solidaridad, porque no pueden utilizarse esos recursos con un fin político o politiquero. Los recursos tienen que llegar a la gente más pobre. Por eso, nosotros hemos venido depurando el sistema y hemos encontrado que en muchas ocasiones los que están beneficiándose precisamente del CISBEN, de este sistema, son gente que no lo necesita, que están en el cuarto o quinto nivel afectando a la gente más pobre. Por eso, ya hemos logrado identificar cerca o más de 128 mil usuarios que no tenían derecho a recibir el CISBEN y que se lo estaban quitando a la gente más pobre y más necesitada de Colombia. Eso es lo que tenemos que apurar para que los recursos lleguen donde deben llegar. Igual en el tema de la educación, hoy nos sentimos muy contentos de haber compartido con los niños en la escuela el desayuno en la cual nos comprometimos también en nuestra campaña electoral. Hoy este es un gran esfuerzo frente a la difícil situación que estamos viviendo, pero creo que aquí hay un claro ejemplo de que cuando se quiere se puede y que cuando se une el gobierno, cuando se une la comunidad con el sector privado se pueden hacer las cosas. Yo creo que este ejemplo del desayuno en las escuelas que estamos nosotros experimentando con programas pilotos en cerca de siete departamentos del país, claramente estamos viendo sus resultados. 1.800 niños que diariamente reciben su desayuno, su chocolate, su mogolla, como hemos dicho, sus galletas en lo que se considera que tiene que ser el programa piloto como nos hemos comprometido en nuestro gobierno. Yo he reiterado que al finalizar mi gobierno queremos que todos los niños de las escuelas públicas de Colombia, la gente más pobre, pueda tener desayunos y almuerzos y por eso vamos a trabajar en desarrollar este programa piloto como lo estamos haciendo a través del Instituto de Bienestar Familiar. y otro de los temas de la educación, claramente buscando tener unos niños que puedan llegar a la escuela a estudiar, que puedan estar bien nutridos, el otro programa en que estamos comprometidos, también como lo reiteré como compromiso electoral, es que al finalizar mi gobierno todos los niños de Colombia puedan tener primaria y secundaria hasta décimo grado como un compromiso del gobierno nacional. por eso hemos iniciado el programa en lo que hemos denominado la graduación de los municipios, es decir, todo aquel municipio que gradúe o se gradúa porque pueda tener precisamente la cobertura total para los niños de ese municipio. En eso estamos trabajando de la mano con los gobernadores, queremos trabajar de la mano con los alcaldes, con el gobierno nacional para que podamos darle esa posibilidad a todos los niños de Colombia de poder tener primaria y secundaria como es nuestro compromiso. Igualmente estamos trabajando y aquí queremos también llegar porque Aranzacio es uno de los municipios en que más veces nos ha pedido lo que hemos denominado las áreas virtuales, en que a los niños de Colombia como ya lo estamos haciendo también a través de la capacitación de nuestros profesores, que podamos tener el bilingüismo, que podamos traer otro idioma, que podamos traer el inglés a nuestras escuelas para que los niños se puedan conectar con el mundo a través del internet y por eso vamos a trabajar aquí en Aranzacio para hacerles llegar lo que hemos denominado las aulas virtuales para que a través de los computadores y para que a través de la informática puedan también los niños de Aranzacio conectarse con el mundo y entrar a este programa. Y finalmente, también quería darle la buena nueva que a través del Ministerio de Desarrollo hemos dedicado a la suma de 70 millones de pesos para la reposición de las redes de acueducto y la construcción de redes y alcantarillado aquí en Aranzacio donde podremos crear también más empleo, cerca de 40 o 50 empleos y donde se van a beneficiar cerca de 10 mil habitantes. Por eso creemos que es muy importante que podamos llegar con este tipo de programas. Una vez más, señor alcalde, decirle a todos los amigos de Aranzacio que estamos muy contentos de estar hoy aquí, que no simplemente venir como candidato presidencial, sino llegar como lo estamos haciendo en el día de hoy también, con soluciones para Aranzacio, con soluciones para Caldas y con soluciones para Colombia. Que seguimos trabajando por los colombianos. Para eso fue lo que nos eligieron. Sabemos que hay épocas difíciles, pero también que tenemos la esperanza de salir adelante, que comenzamos ya a vislumbrar la luz al final del túnel, que es nuestro mayor compromiso el de volver a trabajar por el empleo de los colombianos. Por eso coincido con usted, señor alcalde, que es también al campo colombiano donde tenemos que tenderle la mano, porque ahí en buena parte está el futuro de Colombia, en nuestros campos, con nuestros campesinos. Y por eso ha sido programa también prioritario el gobierno tenderle la mano a la agricultura, el de poder volver a tener como lo estamos viendo aquí un verdadero banco agrario, que no solamente pueda llegar con beneficios para las ciudades, sino que pueda llegar con beneficios es a donde debe ser al campesino colombiano. Que tenga esa posibilidad de volver a tener un crédito para volver a arar y labrar su tierra y sembrar su tierra con productos lícitos como lo hemos venido reiterando. Y es ahí donde el gobierno también quiere centrar buena parte de los esfuerzos, porque es en el campo colombiano donde también tenemos y estamos comprometidos de generar nuevo empleo. Y seguir trabajando por todos ustedes, por todos los colombianos, porque ese es nuestro compromiso como lo vimos ahora hace tan solo tres días en el tema de la vivienda, que nosotros teníamos como gobierno y también era nuestro compromiso salir a decirle a los colombianos que íbamos a defenderle su sistema de vivienda, que íbamos a defenderle su vivienda, que no simplemente nos íbamos a quedar como lo dije en una intervención de televisión en que se bajaran las cuotas y se mantuvieran con la inflación, sino que el gobierno tenía que ir más allá como fuimos hace allá y fuimos más allá diciendo a los colombianos que también les íbamos a dar alivios, que iban a bajar las cuotas de su vivienda, que se le iban a devolver los recursos cuando el sistema falló y cobraron no solamente fue inflación, sino tasa de interés y de esta manera también podíamos ayudarle a los colombianos como correspondía a que defendieran su vivienda y a que pudieran adquirir una nueva vivienda digna para ellos y para todas sus familias. Hoy simplemente quiero agradecerles a ustedes una vez más esta calurosa bienvenida, agradecerle al pueblo de Aranzazo, a los jóvenes, a los estudiantes, a todos y cada uno de ustedes por esta calurosa bienvenida y decirles a ustedes que con su ayuda y entre todos lo estamos haciendo y que yo estoy seguro que entre todos los colombianos vamos a lograr esa Colombia en paz con justicia social que tanto estamos anhelando. Muchas gracias. Los habitantes de esta municipalidad.